hola mis amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de pc android mi nombre es andrés y hoy te voy a enseñar el mejor editor de vídeos para celular que lo puedas utilizar lo puedes descargar para tus vídeos de youtube los edites de la forma correcta desde tu celular tranquilamente sin utilizar la pc comencemos bueno esta aplicación que te voy a indicar como puedes ver aquí está se llama inshot esta aplicación la puedes encontrar tanto en la play store como la app store para teléfonos como iphone ios entonces esta aplicación es una de las mejores que he podido encontrar única esta te la recomiendo que la descargues y la utilices para editar tus vídeos es muy buena muy efectiva hay una versión gratuita también hay una versión de paga pero con la diversión gratuita es suficiente si tú quieres pagar pues eso ya es cuestión de cada quien entonces una vez que yo te dejo los enlaces para que la descargues en la play store y en app store te los dejo en la descripción de este vídeo y una vez que la instalas como puedes ver aquí está la vamos a abrir y antes de que te salga esta parte te va a pedir permisos tanto de audio de vídeo y de micrófono tú le das todos los permisos porque si no no te va a funcionar tranquilo que no hay ningún problema en darle permisos y una vez que has hecho eso listo te va a salir esta ventana que puedes ver esta pestaña y te va a salir para hacer vídeos crear nuevo vídeo crear foto crear collage tú como viniste aquí es para hacer vídeo antes de crear tu vídeo tienes que tener tu vídeo el vídeo que vas a editar tu vídeo previamente ese lo puedes grabar con tu propio celular cualquier vídeo que quieras y una vez que tengas ese vídeo ya lo puedes venir a editar aquí abres in shop después abres aquí en vídeo y vas a buscar el vídeo aquí te va a salir la galería de todos los vídeos que tengas en tu celular los vídeos imágenes todo lo que tengas en este caso yo tengo un vídeo que puedes ver aquí el segundo lo señaló y simplemente le doy en el visto verde como puedes ver ahí está el vídeo te das cuenta que tiene marca de agua dice en shot si tú lo subes y lo editas tal cual ese es un problema para youtube te puede penalizar entonces para evitar eso simplemente donde dice una equis pequeña le das en la equis y le dices eliminar libre simplemente le das ahí y se va a correr un anuncio durante 30 segundos que te va a ayudar para utilizar mí cortemos el audio porque el audio no es permitido entonces como puedes ver ahí está corriendo tienes que esperar 20 y 22 segundos para poder utilizar libremente y gratuitamente esta aplicación eso no he visto en ninguna aplicación otras te exigen pagar y ese es el problema de muchas aplicaciones así que yo te recomiendo esta que es muy efectiva esperemos que acabe una vez que acaba todo el tiempo simplemente le damos en la equis listo como puedes ver se borró la marca de agua con eso ya podrás usar tranquilamente la aplicación ahora como editar como puedes ver aquí hay una barra de funciones la cual puedes utilizar tranquilamente para editar tu vídeo mira como puedes ver es el vídeo si quieres agregarle un audio simplemente te vas aquí donde dice música y ahí le agregas donde dice pista y vas a escoger te vas acá arriba donde dice mi música para te recomiendo que para utilizar música utilices música sin copyright para los vídeos de youtube ya que si no te van a penalizar entonces los vídeos de deben ser sin copyright donde puedes conseguir los vídeos pues aquí arriba en la izquierda la derecha y vamos acá a la derecha en la esquina derecha arriba te voy a dejar un vídeo donde te indico todos los lugares donde puedes encontrar música libre de derechos yo ya había descargado previamente esta música y la voy a dar a utilizar mira ya se puso en la línea de tiempo de conjunto con el vídeo vamos a ver hasta dónde llega hasta ahí vamos a dividir esta parte para borrar esta parte que nos sobra viste de dividir de te vas señalas la parte de borrar las en borrar listo se igualó totalmente después le das en visto para terminar de editar quieres escuchar cómo queda listo ahora lo que vamos a hacer es queremos agregar un texto un adhesivo si quieres le agregamos un texto pero antes de eso podemos agregar antes del vídeo podemos agregar una parte de inicio le podemos poner tanto un vídeo o una foto yo le voy a poner en blanco como puedes ver esa parte en blanco listo y le voy a agregar un texto ahí encima de ese blanco le agrega un texto que va a decir bienvenidos listo listo y le doy en visto ya como puedes ver está igualito y entonces le doy tic qué tal qué tal te parece ahí está bien ya una vez que has hecho eso puedes hacer cortar previamente puedes hacer poner un adhesivo puedes ponerle filtro con el filtro mira puede ser más claro le puedes hacer natural lo que tú quieras y voy a poner ahí también lo podemos hacer efecto un filtro también hay efectos mira le damos en visto y vamos a ver cómo queda tú puedes hacer lo que quiera aquí qué tal listo una vez hecho eso si quieres puedes aumentar la velocidad en cierta parte por ejemplo yo le voy a cortar en cierta parte por aquí más o menos al terminar le corto le divido no le voy a cortar le voy a dividir donde está dividir aquí está dividirse y esta parte de aquí le voy a aumentar la velocidad como puedes ver está 1.1 y lo aumenta en 2 listo le damos en visto y vamos a ver qué vamos a ver si aumentamos más la velocidad le damos en visto y si vieron se aumentó muy rápido en cambio ahí igual vamos a ver si lo bajamos un poco ahí vamos a ver la diferencia si ahí viste que se aumentó la velocidad listo le damos pausa pausa y nos vamos si que queremos congelar una puerta y por ejemplo vamos aquí a congelarle se congeló esa parte y ahí sigue qué tal te parece efectiva la aplicación damos pausa y ya una vez que es acabado de editar puedes hacerlo tú lo que quieras ahí puedes poner fondo puedes poner adhesivo puedes poner pestañas puedes poner y agregarle una imagen mira como puedes ponerle cualquier cosa ahí y después le vamos a dar aquí donde dice acá arriba en la esquina derecha guardar guardar y le das en guardar y tú debes guardar en la máxima de 1080 para que puedas subirlo a youtube también 720 es permitido pero yo te recomiendo 1080 va a salir este vídeo que es un anuncio acabado le das en x y ahí vas a esperar que se renderice ahí está dice convirtiendo el vídeo vamos a esperar que se convierta esto puede demorar cuando termine yo ya regreso listo ya terminó de renderizar así que vamos a ver qué tal nos quedó acá arriba le puedes ver dónde está la flechita acá arriba le damos ahí y mira lo que se ha olvidado y se congela como le editamos y sigue vamos a ponerla hasta la parte rápida ahí está rápido listo ahí está el vídeo y editado con esta aplicación muy sencilla espero que te sirva este vídeo recuerda que puedes compartir suscribirse suscribirte a mi canal no te olvides dejar tu like y nos vemos hasta la próxima y y y y y y y